Luego comenzaste ya una seguidilla de novelas, ya premios por aquí, premios por allá, hiciste Rubí. Ay sí, también esa es otra historia que aquí la repiten y la repiten y la repiten. En todo el mundo. En todo el mundo porque es también linda, hermosa telenovela, la trama. Yo siempre le voy y le... porque uno es, bueno, obviamente es un factor y un ingrediente muy importante dentro de, como yo le digo, el pastel que se mete a cocinar al horno. Pero el protagonista, la estrella, es el contenido, la trama, la pluma, no el lápiz, quien escribió la historia. Pero eso de Rubí le pasó algo, creo que es una adaptación de una novela, creo que más antigua, ¿no? Sí, Fanny Cano, que en paz descanse, que ella falleció en un avionazo. Se cayó el avión y bueno, obviamente perdió la vida, pero ella la llevó al cine, esta historia, ella la llevó al cine. Era en blanco y negro. Sí, totalmente, y fue un hit. Y fue un hit de asasazo. Pero la novela Rubí... La llevamos nosotros. Sí, y marcó un antes y un después de novelas, que incluso hasta como que hubo la duda, por lo menos allá... De que la segunda parte. De que la segunda parte, y no solo eso, sino de que a partir de acá las novelas tienen que cambiar su argumento. Ah, ok, claro. Ya no era tanto el... te entiendo. Sí. Ya no era tanto el cuento ese del príncipe y la cenicienta. Y la cenicienta, exacto. Exactamente. Entonces era como que... a partir de aquí ya no te la creo tanto, ¿no? Sí, claro. Y Rubí marcó eso. Claro, porque además aquí viste totalmente lo opuesto. Sí. Siempre estamos acostumbrados en las novelas a que la mujer es la sufrida y el hombre es el... El malo. Y aquí no, exacto. Y el hombre es el de dinero y ella es la humilde. Ajá. Y como de repente, pum, se vuelve millonaria y el amor triunfa y fueron felices y todo. Sí. No, aquí no, aquí con Rubí, ella, ella es una hija de tal por cual. Claro. Es una mujer sin escrúpulos, es fría, calculadora, muy interesada, obviamente. Le gustaba mucho el dinero y bueno, entonces, claro, historias así de mujeres casi no hay. No hay. ¿Tú cómo te sentiste en el papel que haces? ¿Cómo fue? Mira, la verdad que hicimos esa telenovela, eso fue una producción de José Alberto Castro. Estábamos, bueno, Bárbara Mori, obviamente que era Rubí, un servidor, estaba Jacqueline Bracamontes, que estaba empezando, ella salió de un certamen de belleza y después eran apenas sus pininos en la incursión de la actuación. Y Sebastián Rulli, que es un actor argentino que ya también muy exitoso, lleva muchos años, ya es mexicano, lleva muchos años aquí en México y éramos los cuatro ahí los que encabezábamos esta historia, pero el elenco que se conformó y todo, un elenco de primer nivel. Y entonces empezamos a caminar y la verdad que nadie, de hecho, nadie imaginaba el éxito que iba a ser. Pero así pasa, uno agarras, te enamoras y dices, ay sí, pero la moneda siempre está al aire, porque la última respuesta la tiene el público. Entonces, mira, de repente ya como a la mitad de la historia que estaba al aire, ya te dabas cuenta en la calle, los comentarios, la crítica, todos los periodistas y todo, hablando, hablando, hablando de Rubí, y cuando terminó Rubí, bueno, fue un suceso maravilloso y también nos ganamos todos los premios del año. Ahí ganas también. Arrasamos también, sí, ahí también gané.